Música Al concluirse el pasado 31 de diciembre la segunda etapa del programa integral emergente de limpieza y desasolve de la red de alcantarillado sanitario, el sistema de agua y saneamiento, el SAS, informó que se realizó la limpieza de un total de 283.485 metros lineales de tuberías, lo que representa más del doble de la meta establecida en un principio, lo cual fue de 140.000 metros lineales. Lo anterior lo señaló el director de este organismo del Ayuntamiento de Centro, Benjamín Quiles León. Estamos hablando de aproximadamente un total como de 60 colonas, 60 colonas más o menos de ese margen en el cual se rebasó lo que es la meta, porque al inicio estábamos hablando de 140.000 metros lineales de tuberías y venimos terminando con 283.000 metros lineales. Estamos hablando de aproximadamente 15 unidades, entre SEAS, lo que es CONAGUA, lo que son las que tiene el SAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!